Este ringo tropical es muy fácil de bailar Pues tan solo hay que moverse Al compás del chiquicha este ringo tropical Es muy fácil de bailar Un pasito pa' delante Y otro paso pa' atrás Chiqui, chiquicha, para aquí, para allá Chiqui, chiquichiquicha, para adelante y para atrás Chiqui, chiquichiquicha, para aquí, para allá Chiqui, chiquichichichicha, para adelante y para atrás Pero siga con el chiqui, adelante Otra vez, venga, eso Moviendo esas caderitas ¡Fuerza, venga, eso! ¡Que llego el chiqui! Otra vez, venga, eso, así Este ritmo tropical Es muy fácil de bailar Pues tan solo hay que moverse Al compás del chiquicha Este ritmo tropical Es muy fácil de bailar Un pasito pa' delante Y otro paso pa' atrás Chiqui, 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 chapada, equipada ¡Y que se acaba el chiqui, chico, cabroso! ¡Fuera, fiu, 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 chico, cabroso!